En este video te contaremos todo esto, Karol le contesta a César como toda una mujer empoderada Todo lo que pasó en Hazlo Viral 2023, nuevas pruebas de que Domelipa e Ian ya andan juntos y mucho más Hola hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales Empezamos este trending contándote que Karol y César ya vieron sus versiones de su separación Y la verdad, estamos con ella Después de 4 días de especulaciones, César por fin subió un video diciendo su verdad al puro estilo de su hermano JD En este video habló directamente y dijo que jamás le fue infiel a Karol, porque en realidad que habían terminado desde hace 2 semanas Lo primero que quiero que sepan es que hace más de 2 semanas mi relación con Karol terminó Sé que muchos piensan que terminamos a raíz de ese video, pero no es así Yo terminé con Karol hace más de 2 semanas y la razón pues que ella se las cuente También justificó sus acciones al confesar que si él había fallado en la relación fue porque Karol le fue infiel primero Aunque eso sí, dijo que no hablaría mal de la mamá de su hijo y trataría de recordar lo bueno de todo lo que vivieron Y reconozco que tengo culpa, pero no toda la culpa es mía Karol y yo tenemos problemas desde hace mucho tiempo, no quiero hablar mal de ella La verdad la quiero y le agradezco todo lo que vivimos Ella sabe que en nuestra relación no solo yo fui infiel, los dos fuimos infieles y ella sabe muy bien de que hablo Cabe destacar que hizo alusión a los comentarios que recibió cuando él y Karol estaban embarazados de Arturito Y fueron muy atacados por ser papás tan jóvenes Lo creas o no, César reconoció que tenían razón y que estaba muy inmaduro para ser buen papá Y recuerdo que al principio nos tiraron mucho hate cuando nos embarazamos Nos decían que éramos unos niños, que no iba a funcionar, que no teníamos la suficiente madurez para formar una familia Y la verdad reconozco que tenían toda la razón, pero en su momento pensamos que sí podía funcionar y ya vi que no es así Y bueno, algo que no nos gustó para nada es que dijo que con Karol se sentía prisionero Que sufría de chantaje emocional y que hasta lo amenazaba con no ver a su hijo Como si no hubiera tenido otra opción que estar con ella todo este tiempo Es porque me siento bien, me siento libre, ya no me siento controlado Al fin me armé de valor para salir de tanta manipulación y chantaje emocional También me siento triste, pero por mi hijo Pero en cuanto a mi relación con ella, la verdad, yo me sentía ahogado, me sentía asfixiado De verdad, no podía más Y de verdad, no me gustaría volver a lo mismo No me gustaría a lo mismo porque era algo que me lastimó bastante, me duele bastante Y de verdad, necesitaba salir libre de ahí Y ahora viene lo bueno, amigos Porque Karol le contestó en sus historias de Instagram como toda una patrona Primero, aclaró que no vio completo el video de César porque lo que dijo ahí es mentira Ya que no habían terminado oficialmente cuando él se besó con la otra chica Así que claro que le fue infiel Y no lo vi completo porque me parece una mentira total O sea, no puede decir que terminamos oficialmente hace dos semanas Claro que no, eso no pasó Otra parte que nos rompió el corazón fue cuando ella analizó que César fue incapaz de reconocer que se había equivocado Y que en cambio había buscado justificarse culpándola a ella de serle infiel antes Aunque esto sucedió cuando todavía ni eran novios oficiales Y eso de que los dos fuimos infieles Se me hace una estupidez que use eso para justificar esto Lo mío pasó mucho antes de tener una casa juntos De tener un bebé juntos De tener perros juntos De tener todo lo que tenemos juntos Tan tonto que quiera meter eso Y que quiera justificar con que yo fui infiel antes de andar Y hace más de un año y medio En otra historia dijo que le daba mucha pena que César la tachara de manipuladora Ya que desde que nació su bebé Ella ha estado dedicada a su familia al 100% Mientras que él jamás asumió la responsabilidad al 100% Y sí, lo vimos en fiestas y viajes Mientras que Karol tuvo que madurar muy rápido Y hacerse cargo de Arturito sin todo el apoyo que necesitaba Otra cosa interesante es que entre líneas Karol dio a entender que el video que subió César Casi estaba guionizado por otras personas O sea, su hermano Juan de Dios Y que mientras anduvieron César nunca logró ser independiente Y pensar por sí mismo para tomar sus propias decisiones Y obviamente yo sabía que él Al llegar de Tijuana Se iba a esperar a llegar de Tijuana Para hacer y decir algo Porque Obviamente le iban a decir cómo hacerlo Qué decir Cómo hacer el video Típico, ¿no? Ya para cerrar Te cuento que Karol también dijo que era muy triste Que César hubiera monetizado el video Donde dio su versión de los hechos Y que también era horrible que permitiera que su familia Se involucrara en sus problemas públicamente Haciendo referencia a este mensaje Que Juan de Dios subió en sus historias apoyándolo Y es triste Que salgas a hablar de la mamá de tu hijo En un video Y que lo monetices Y que aparte permitas que tu familia haga comentarios al respecto Mi familia no se ha metido Mis hermanos no se han metido Mis amigos no se han metido Como te dijimos al principio Nosotros estamos con Karol Y sentimos que esta experiencia que está viviendo Es sumamente dura Pero saldrá adelante Ya que en poco tiempo Se ha convertido en una gran mujer Como muchas otras mamás solteras Luchará por que su hijo sea feliz Y también luchará por su propia felicidad Que sin duda se merece De César no diremos nada más Solo que esperamos que haga lo que le toca Por el bien de Arturito Te queremos Karol Tú puedes con esto y más Ayer estuvimos en el evento de premiación De Hazlo Viral en Guanajuato Donde finalmente conocimos a todos los ganadores De las diferentes categorías Que se llevaron a casa un jugosísimo premio De 50 mil pesotes Todo gracias a su creatividad En la categoría turismo Se la llevó Daniel Alejandro Ramos En medio ambiente Luis Ernesto Oliva En la categoría de innovación Y mente factura Se lo llevó José Refugio Ferro En prevención Narda Carolina Vera Y en deporte Isaac de Jesús González El premio de contenido con causa Se lo llevó Nancy Vigalobos Con una historia súper conmovedora Mientras que el de grandeza Guanajuato Lo ganó Fernando Miguel Fernández Que nos deleitó Con una canción muy top Y por último Pero no por eso menos importante En la categoría del más viral Ganó Luz Valdés Quien ayudó a conseguirle una cirugía A una chica que realmente lo necesitaba Qué cool, ¿no? Pero ellos no fueron los únicos ganones Ya que aparte de los premios en el evento También se regalaron tablets Vuelos en globo Recorridos en bicicuadrimotos Por el estado Y experiencias en tirolesa Además De algunos souvenirs deportivos Muy cool Durante este evento También vimos varias conferencias De creadores Como Ale Estefanía Alex Tienda Y Jessica Fernández Además de las charlas De nuestro director De Influence Marketing Alberto Rodríguez Y de nuestro verdadero patrón Y CEO de Elliot Diego Plaza Y ya como broche de oro El gran cierre del evento Estuvo a cargo de Mario Bautista Que se echó sus mejores rolitas Como Cabrón Yo Puedo Mejor Así Y nuestra fab Baby Girl Sin duda Guanajuato se lució Y las Bautisters Fueron las más felices Ahora te contamos Que Samsung Galaxy Estará en los Elite Awards 2023 Como protagonista De este gran evento Con el nuevo Galaxy Z Flip 5 Con Flexcam Un excelente aliado Para crear todos Tus contenidos de video Y selfies De forma rápida Y divertida No te lo puedes perder Apoya a tu influencer favorito Y tú también Crea contenido Con el nuevo Samsung Galaxy Join the flip side Definitivamente uno de los Shipeitos que más Ha estado sonando Por estos días Es el de Ian Lipa O sea El de Dome Lipa Junto a Ian Lucas Esto porque desde hace Varias semanas Se han visto bastante juntos Pero después del cumple de Dome Las cosas se han intensificado Mucho más Y es que a través de sus historias Los hemos visto Comiendo juntos Que puede que eso No tenga nada de raro Pero Ian Hasta le da de comer En la boquita Y le ruega Porque coma carne Así que eso Nos huele a romance Porque la cuida Bastante bien También grabaron Un intenso tiktok Donde perrean Uno frente al otro Y la verdad Es que se nota Que ya se traen Bastantes ganas Así que no dudamos Que la llama Ya se haya encendido Ya por último Te cuento que Dome Subió otro video Donde dijo ¿Por qué siempre Me tienen que gustar mayores? Lo que pensamos Es una clara indirecta A Ian Pues él tiene 24 Y ella apenas Cumplió 22 ¿Tú qué piensas? Dime en los comentarios Si has encontrado Otra indirecta Y si te gustaría Que fueran novios Entonces ponme Muchos emojis De corazones Por allá Ahora te cuento Que MG Se suma a los Cellular Awards De este año Y no es solo Porque tienen Un increíble Carro amarillo Super top Sino porque Quieren formar Parte del evento Más importante De premiación digital Esto Porque el modelo De su auto MG GT Tiene el diseño El color La energía Y el carácter De cada uno De los creadores Que será premiado Y tanto hacemos match Que MG GT Será oficialmente El Elliot Card Así como lo oyes Ya conoces los temas Que son Y han sido tendencia Compártelo con tus amigos Para que también se enteren Y después olvídalo Porque en unas horas Habrá mucho más Y ahora sí Le mandamos abrazos Beso y patadita De la suerte Gracias a todos Por ser parte De Elliot Channel El canal Donde somos Como eres tú Somos Elliot Somos Gen Z ¡Suscríbete al canal!